¿Hello? ¿Hola? ¡Es Español! ¡Mandarinchos! ¡Expressen es Español! ¿Este quién es ahora? ¡Expressen! ¿Expressen? ¿Expressen, eres nivel 200? ¿Cuántas horas le echas a este juego al día? Ehhh... No sé... ¿De qué país eres? ¡España! ¿Tiene muchas skins? No... ¿Expressen? ¿No podemos llegar a algún acuerdo o algo así? Es que míranos, no tenemos skin Tienes skin de la temporada 1 y yo tengo la skin de la temporada 37 ¿No lo ves un poco injusto? Tienes nivel 200, chaval, tú Le has metido más dinero a este juego ¿Por eso no nos podrías dar alguna skin de Expressen? Por favor... No... ¿Pero por qué? ¿No eres nuestro amigo? No... ¿No somos amigos? Te estoy metiendo vendas, te estoy metiendo vendas Espérate que hay un tío, ¿eh? ¡Vamos, amigo! ¡Cúrale, cúrale! ¡Báilale, báilale! ¡Cerdo! De Expressen, de verdad, me has empezado a caer muy bien, pero es que ahora me caes mal, así que me voy del grupo, ¿vale? Que no quiero estar contigo Helograma y Chenchu Music ¡Hombre, el Chenchu! ¿Chenchu? Sí, sí, yo creo que es mandarín Habla mandarín el tío, ¿eh? ¡Chinoi! ¿Chinoi? ¿Chinoi? ¿Estás un youtuber? ¿Chinoi? ¿Estás un youtuber? What the fuck, man, speak English Speak, por favor, speak No habla, es un chico tímido ¿Chinoi, eres español? ¿Te imaginas si estás en directo en Youtube? Sí, aló ¡Hala! ¡Halo, aló! ¡Chinoi, aló! Yeah ¿De dónde estás, chinoi? ¡Francés! 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 ¿Cómo tú te apel? ¡Holalá! 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 No entiendo nada harta, que no sé francés ¿Ello está hablando en francés? ¿Cómo te llamas? ¡Bonjour! ¡Bonjour, ¿sabas? ¡Bonjour, ¿sabas? ¡Molto bien! ¿Y el soir? ¡Je m'appelle, Illinois! Ah, Illinois, d'acord D'acord, d'acord, d'acord Help me, help me, come on Help me and you gemapel skin Creo que el gemapel no se utiliza así, ¿eh? Creo que no, ¿eh? ¡Aquí, aquí! ¡Yanchi, yanchi, yanchi, yanchi! ¡Está toda la puta spot con él! Yo tengo gente aquí también, ¿eh? ¡Joder! ¿Lo ha matado? ¡No, el shinoy! A ver, a ver si... ¡Sí, suicida! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Maguito, maguito! Nos ha tocado con un chaval que se llama Chris Dam y otro que se llama Crofi ¡El puto Crofi! ¡Ja, ja, ja! Bro, ¿estos dos tienen una pinta de guiris? ¿Crees que serán guiris? ¡Giritu! ¡Ja, ja! ¡Giritu! ¡Hala, que uno habla! ¿Cris Dam? ¿Crufus? ¿Hola? ¿Cómo que es Crufus? ¿Y el Crufus este? ¡Crufi, crufi, crufi! ¿Cris Dam es tu amigo o algo? ¡No! ¡Cris Dam, hello! ¡Cris Dam es un guiri, es un noob como vosotros seguro! ¿Pero por qué te metes si lo sin skin? No sé, comprarse una skin ¡Grande, Crufi! ¿Te puedo llamar Crufi o te llamo Crofi? Lo que tú quieras ¡Venga, Crufi! Sanguililla, la verdad es que me gusta ese nombre, ¿eh? Me estás cayendo bien, ¿eh, Crufi? No tanto como el Crufi original, pero... A mí también Bueno, si tuvieras skin me caerías mejor, ¿eh? Pero cabrón, a ver, que no todos tenemos 40 euros para comprarnos una puta skin, bro Me ha dado para el laptop y dime gracias Yo pues, tío, trabaja Voy a trabajar con 16 años, ¿no? Vale, lo que te vamos a proponer Como nosotros no tenemos skin, podemos tipo... Sí No sé, si nos puedes pasar algo por Paypal para comprarnos una skin No... Si quieres... Tipo, si ganamos la partida Puedes pasar dinero para que nos compramos una skin Y ser amigos o algo así, ¿sabes? A ver... A ir a trabajar, putos pobres Si no pedírselo a vuestra mamita ¡Pero cabrón! ¿De qué me voy a ir a los 16 años a trabajar? ¡De taxista! Pues mira Sí Y no puedo tener ni permiso de conducir Cómo voy a ganar dinero de taxista No sé, tío Puedo decir que te... No sé Es verdad, dinos trabajos, dinos trabajos Solamente escuchando nuestras voces ¿De qué nos recomendarías trabajar? De basurero ¿A mí de basurero? ¿Todo que de basurero? De basurero ¿Y a Mago? Sí, sí ¿Alsineskin 2? ¡Cállate, Artak! Pues... Pone puertas Un portero pone puertas Una de dos Madre mía ¿Que es un pone puertas? Pues la obra Bueno, Mago, tú serás obrero y yo seré basurero En plan, yo recogeré tu mierda, ¿sabes? Los escombros, exacto Pero, madre mía, vaya niño mimado que eres, tío, Krofi Es envidia de que tengas skin ¿De qué trabajan tus padres? En el McDonald's Pero no en el McDonald's, sino jefe del McDonald's Y tienen un montón de dinero ¿Veo una mansión? Bueno, tengo tres mansiones ¿Tres mansiones? Podría tener todas las icones que yo quiera Madre mía, tienes el ego subidísimo ¡Hermano! Ya, pues si tienes tantas icones, regálame una, porfa Más gente aquí, ¿eh? No pidas, tío, qué pena Pero, ¿cómo no voy a pedir, cabrón? Es el McDonald's, ¿eh? Eh, literalmente hay 484 personas aquí Yo mataba una, ¿eh? Poquita broma Por ser sin skin, Krofi, no veas como reviento, ¿eh? ¿Cuántas skins llevas? Yo llevo tres, ¿y tú? Suerte del noob Sí, la suerte del noob Bla, bla, tío Siempre igual ¡Hostia! ¿Y cuándo vais a comprar una skin? No sé, ¿y tú no nos regalarías nada? Si trabajas, va bien Si quieres, te puedes meter en el McDonald's Pero no, venga No seas así, McDonald's, tío ¡Ah, que me estoy quemando el culo! ¿Dónde, dónde? Bueno, podríamos hacer una ronda de chistes Pero, o sea, seguro que no tenéis ni puta gracia Si queréis, el cual sea más bueno Porque ganar esta partida, lo dudo Ya que sois... Se nota que sois bastante malillos Tú sí que eres malo Podemos agregarte... ¡Cállate, mago, tío! Que sale educado con la gente, tío Que así nunca vamos a conseguir una puta skin Cállate, tío Si echáis algún PvP al mejor de tres Pero, podemos agregarte... Y, no sé Quizá... Echarnos un PvP o algo Y si te ganamos... Eh... Nos das dinero Yo qué sé Cualquier cosa, ¿cuánto nos darías? No sé, cien pavos O sea, cada uno, si queréis ¡Cien euros! Hombre, ¿para qué compréis ahí una cuenta o un montón de skins? ¡Cien euros, tío! No sé, a ver... Así así mejoráis también ¿Tan rico eres? Hombre, es poquísimo Tú qué vas, tío, anda de dinero Como para vosotros dos euros Pero este chaval, ¿de dónde ha salido? Tú puedes, sin skins Bueno, que tiene aimbot Bueno, yo también, por favor Bueno, y al final... ¡No! Que no tiene nada, tío No tiene nada el hijo de la gran p*** No tiene nada de culas Vamos, vamos, hay una focata ahí Mira aquí, hay una focata ¿Dónde? 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 ¡Por torre! ¡15! ¡Llego el día de mi vida, 9! ¡Mago! ¡Aguántala, aguántala! ¡Mago! ¿Dónde está? Llegas, llegas, llegas ¡Mago, quieres entenderla, puto cerdo! Bueno, una de vida, una de vida, una de vida, una de vida, mago Lo tenemos Tenemos que coger algún botequino, vendas ¡Vendas! La tenemos Vete, vete Aguantale, aguantale ¿Tienes materiales? Aguantale, aguantale Más vendas aún ¿Tienes vendas? ¿Tienes vendas? Vale, llego, llego, llego ¡Una de vida, otra vez! ¡Aaaaaaaaaaahhh! Suerte ¿Lo reanimamos o qué? Ah, sí, sí, reanimarme Va, 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 hay que ir a reanimarlo, ¿eh? Hay que ir a reanimarlo ¿Pero dónde lo reanimamos ahora? ¡Ahí va! Están muy lejos las furgonetas, ¿eh? Es imposible, prácticamente Si entre los dos os hacéis 10 kills, os regalo alguna gente igual Y nos da pena jugar sin skins Pues, a ver, sí que a veces nos insulta la gente y tal Pero, bueno, pues no somos malos del todo Pero intentamos conseguir la skin, pero nunca lo conseguimos ¡Vale por abajo! Toma, toma, parguelida Bueno, vale, vale Lo mato, lo mato a Duskov ¿Has matado al otro? ¿Cuándo os quedan? ¡Vamos! ¡Ahí estamos! Crofi, te agregamos, ¿vale? Si gano yo, os quedáis pobres Como está hecha ahora Y si gana tu tortilla, por ejemplo Te los doy a ti Y si ganas tu maestro karateka, te los doy a ti Tiene euros para casi te los metas en forma Pero hasta que viene ahora Venga maestro karateka, cállate Porque voy a ganar yo Venga, si, si, muy querido te lo tienes Madre mía No, se ha hecho las ratas, me venís los dos Toma, toma Nooo, toma harta Venga cállate karateka, eres un karateka Toma chaval karateka, es que eres un karateka No, karateka Nooo Toma 200 bro Pues el karateka revienta ¿Quién gana ahora? ¿Quién de los dos sin el que gana? Mira, yo voy a hacer la técnica Hombre que si es ferramero, mira, voy a hacer la técnica Os pedáis vosotros Y yo voy a por el que falta Una torta por aquí Ratatatatatatata Nooo, muere Tengo un salín Venga Vamooooooos Ja 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 Vamooooooos ¿Cómo pude ganar una tortilla? Vamos la tortilla Grandiisima la tortilla Te lo prometo, te lo prometo que no me ha funcionado Toma La acabo de reventar a A la skins Madre mía Toma Toma Toma, tanto vas a ganar Parguela Tanto vas a ganar Parguela ¿Por qué estoy pero... que corra? Toma, una por aquí No No, me lo ha robado Me ha robado el kill, me ha robado el kill Y me ha robado el vida Venga ¿Pero sois conscientes que ahora se decide todo? Hombre, que si estamos conscientes, chavalín Ese consciente harta que vas a perder Vete, venga Es a perder vosotros Vale, 33 a 1, yo voy a ir en esta ronda Saco, en plan, voy a ser el mejor, bueno, yo ya soy el mejor El mejor de los parguelas, ¿no? ¿O cómo va el tema? Buena esa, malateca No Ala, ala, 18 de vida La madre me parió, R-T Siempre igual el VAMO Bueno, tortilla, al final Has ganado 100 euritos para que así Te cumples una maldita skin y dejes de dar Bueno, tu paypal y te lo envío Mi paypal es Me pone que está enviándose En una hora lo tendrás VAMOS A tomar por culo el crufi Let's go MAGO Yo voy a tener skin Y tú no Let's go Amigos Canal de MAGO En la descripción Suscribiros Y en el siguiente vídeo Simplemente mostraré Como me compro la skin Y yo como siempre Soy el ganador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!